En el próximo capítulo, en Historias con Futuro, GOAE, Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil. En lo que respecta a la educación inclusiva, trabajamos por garantizar los derechos de todas esas comunidades y personas que históricamente han sido vulneradas y que no se encuentran, digamos, en condiciones de igualdad con el resto de la población. Porque la educación puede tener estrategias con atención psicosocial, el enfoque diferencial, la psicología clínica y la inclusión a víctimas del conflicto. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes, 13 de octubre, 8 y 30 pm. CITB, Canal Institucional. El mundo cambia, nosotros también.